Bueno, hay que ir avanzando, hay que trabajar, lógicamente la gente tiene que ganarse su sustento y de a poco está saliendo. Yo creo que lo que no podemos perder es la visión de que tenemos que mantener la distancia social, el tapabocas, esas cosas que son elementales y básicas por la virulencia de este virus, ¿verdad? Pero lógicamente que hay que empezar a trabajar. La semana pasada, el miércoles, firmamos ya la resolución para los jornales solidarios. A partir de mañana ya se pueden ir inscribiendo online, van a ser 500 de arranque, después veremos si aumentamos la cifra. Después va a haber tres días, dos o tres días para hacer la inscripción presencial a aquella gente que no pudo, no supo cómo hacerlo online. Y bueno, el primero de junio pensamos ya arrancar con los jornales solidarios, que es importantísimo para el departamento.